La medición que hizo Prefectura fue sobre coliformes totales, coliformes fecales y el DBO, que es la demanda biológica de oxígeno que tiene que ver con la carga orgánica que hubiera en el río. Los verdaderamente peligrosos son los coliformes fecales, que provienen del intestino de seres humanos y de animales. Entre los que tienen los coliformes fecales, la bacteria es cherichia coli, la enterobacteria y todas bacterias que tienen como principal elemento problemático generar complicaciones gastrointestinales, hasta la muerte, según la concentración que tenga. Bueno, ese es el estudio que hizo Prefectura y determinó que de las peligrosas, que son las fecales, en esta desembocadura hay 16.000 unidades como número más probable, cuando el permitido es 200. Ese informe es concluyente. Y río abajo, en la salida de la planta tronador, determinó que hay 35.000 unidades como número más probable, cuando el permitido es 200 otra vez. Concretamente, la normativa de la provincia de Neuquén, en el Código de Aguas y en las normas de utilización de contaminantes, indican que, en algunos casos, según el uso, no puede sobrepasar 100 unidades como número más probable o 200 unidades como número más probable. Bueno, en el caso de la desembocadura de la planta tronador dio 35.000 unidades, es decir, casi 150 veces lo permitido. En el caso de la desembocadura del arroyo Durán, que ahora podemos ir a ver, está aquí muy cerquita, en la isla 132, dio 16.000 unidades. Bueno, estamos en la desembocadura del arroyo Durán, que desemboca en el río Limay. Y en los estudios, la Prefectura Naval Argentina dijo que ahí, en ese lugar, hay 16.000 unidades como número más probable de elementos contaminantes relacionados a las bacterias fecales, Escherichia coli, entre otras. ¿Esto desemboca directamente en el río Limay? Lo estamos viendo, en el brazo mayor del río Limay. Esto es absolutamente, bueno, perjudicial para el río y para todos los neuquinos, pero además para todos los habitantes de la cuenca. Si recordemos que aguas abajo también está la planta tronador, que tiene 35.000 unidades como número más probable determinado por Prefectura, y a pocos kilómetros está Isla Jordán, el balneario de Isla Jordán de Cipolletti, que está prohibido bañarse. ¿Por qué? Porque la planta tronador tira líquidos cloacales que le inciden directamente a ese balneario. Es decir, el concepto de cuenca nos hermana a todos y la problemática de los vertidos de líquidos cloacales se ve absolutamente claro en estos lugares. Los usos establecidos para los ambientes acuáticos tienen que ver con el agua para consumo, en la cual no puede superar 100 unidades como número más probable de elementos contaminantes. Tenemos el otro uso significativo, es el de balnearios, que tiene 200 unidades como límite. El otro uso es, obviamente, el riego para el Alto Valle, que tiene como límite también 100 unidades. Y el otro uso significativo es para preservar la vida acuática y la flor y fauna del lugar. Bueno, eso tiene un límite aún más sensible, 100 unidades. En todos los análisis desde Arroyito hasta la confluencia, aquí muy cerca, se sobrepasaron largamente esos valores. La proliferación de algas, como podemos ver acá en este tramo del Arroyo Durán, es un indicador ambiental negativo, porque estas algas crecen solamente en ambientes donde hay mucha carga orgánica, es decir, materia orgánica producto de las plantas de tratamiento de líquidos cloacales, entre otras cosas. ¿La presencia de ciertos peces también? Sí, claro, la presencia o la ausencia, es decir, que haya carpas, por ejemplo, es un indicador ambiental negativo acá, porque obviamente se alimenta de la materia orgánica. La ausencia de mojarras o de peces, de esas características, también es un indicador ambiental negativo. Es decir, que haya o que no haya determinados animales o flora y fauna son indicadores ambientales negativos. En este caso, las algas lo es con absoluta claridad acá en este sector. Bueno, la responsabilidad es absoluta del EPAS, del AIC, del gobierno provincial. La AIC porque debió controlar a los organismos contaminadores, en este caso el EPAS. La verdad que es una locura lo que está pasando. Tenemos que declarar al río Limay y al río Neuquén intocables.